Hola amigo, ¿cómo estás? Te habla Andrés Sorraca, director del blog como-conquistarunamujer.com y en el video de hoy vamos a hablar sobre un test que funciona al 100%, sí. Usa esta pregunta para hacer que una mujer te diga cuál es el tipo de hombre que la atrae y la vuelve loca realmente, ¿ok? Mira, hay un secreto oculto detrás de una mujer. ¿Qué es lo que realmente atrae a las mujeres? ¿Qué es lo que tú piensas que realmente atrae a las mujeres? Lo que te voy a contar aquí es muy, muy, muy importante. Los hombres que no saben esto nunca podrán atraer a las mujeres en toda su vida. Y si estás sufriendo por no poder atraer a las mujeres, la razón es seguramente la siguiente. En conclusión, no puedes atraer a las mujeres porque no sabes qué es lo que ellas realmente están buscando en ti, en un hombre. O sea, no conoces la verdadera intención de las mujeres. Recuerda, las mujeres no son tan sencillas como nosotros los hombres. Ellas no son seres que piensan las cosas con su pene. ¿Y qué tal si tú hicieras una encuesta preguntando ¿Qué tipo de hombre te gusta? A las 100 primeras mujeres que pasen por la calle. Y amigos, seguramente te van a contestar algo así. Una mujer quiere un hombre amable. Una mujer quiere un hombre confiable. Una mujer quiere un hombre que no la engañe. ¿Sí? Ella te dirá que quiere un hombre guapo. Un hombre con un cuerpo sexy. Un hombre divertido. Etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los comentarios que ellas mismas te van a decir. Pero el punto más importante del que debemos darnos cuenta aquí es que estos hombres no son los hombres que atraen a las mujeres. Para nada. Eso que te dije anteriormente, que ellas dicen, no lo es. No lo es. O sea, ellas realmente no están buscando a los tipos de hombres mencionados anteriormente. No. No dejes que ellas te engañen. Y ojo aquí, ojo aquí. Tampoco es que ellas estén diciendo mentiras. Pero lo que pasa es que ni siquiera ellas mismas se han dado cuenta. O no saben qué tipo de hombres son realmente atractivos para ellas. Si me explico aquí, las mujeres son inconscientes. Una mujer no decide cuándo le atrae una persona. Y tampoco ella decide cuándo no le atrae una persona. Por lo tanto, el tipo de hombre que nos gusta, según ellas, es sólo el primer tipo de hombre que se les vino a la cabeza. Ni siquiera ellas saben qué tipo de hombre es el que realmente les gusta. En fin, el tipo de hombre que les gusta, según ellas, no es igual, en mayúscula, no es igual al tipo de hombres que las atrae realmente. Bien, ya sabes lo que de verdad atrae a las mujeres. Eres uno de los pocos que sabe este secreto. Úsalo a tu favor. Y bien, para avalar esta teoría de qué es lo que atrae a las mujeres, haz una prueba con cualquier amiga. Entonces, aquí vamos con la prueba, con el test. Tú le dices, oye, ¿qué tipo de hombre te gusta? Ella te va a decir, el que sea muy amable conmigo y que no me engañe, y un largo etc. Ahora, aquí viene la parte importante de este video. Pregúntale esto, tú, entonces, ¿de qué tipo de chico, de qué tipo de hombre te has enamorado mucho? O sea, ¿cómo era algún hombre que te haya vuelto loca? Ella, ella te dirá, era uno que siempre andaba con sus amigos y casi no tenía tiempo para mí ni para estar juntos. Ahora te pregunto, ¿te suena esto familiar? ¿Te suena familiar? Si es así, ya sabes lo que realmente, lo que realmente busca una mujer en un hombre. Ahora bien, hay más profundidad, pero sabes que no es lo que ella te dice, es lo que te deja dicho. Una mujer, desde la parte consciente, va a decirte cosas muy programadas socialmente. Pero cuando puedes ir más allá de lo que ella te dice, te darás cuenta de que al final ella quiere un hombre que sea dueño de su vida, que sea él, que sea confiado, que tome sus propias decisiones, que no ponga a nadie por delante. Y bueno, si es así, en mis tácticas del mago, enseño a cómo trascender esto y poder entender cómo funciona la mente femenina. Te dejaré dos enlaces en la descripción del video. Uno, un reporte gratuito y otro para si quieres revisar o adquirir las tácticas del mago para atraer mujeres. Es un método creado por mí, lleno de tácticas, invaluables, para ir más allá de ese hombre normal, ir al hombre mago con las mujeres. Por tu éxito conquistando las mujeres más hermosas e interesantes, se despide tu amigo Andrés Dorraca. De como guión conquistar a una mujer punto com.